¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy día les traigo este maquillaje mate. O sea, no tiene nada de iluminador, así que espero que les guste. Es un maquillaje como que un natural make-up. Así que es un maquillaje natural. Traté de hacerlo lo más sencillito que pude. Incluso le puse pestañas postizas, pero estas pestañas postizas son de Huda. Y son las pestañas con el nombre Giselle. Y son las más, por decir, las más naturales que he visto de la marca. Y la verdad que me gustaron, aunque aquí me quedó más diferente que la otra, no sé por qué. No sé, en fin, yo la ricé y así es como se nota. En fin, bueno chicas, espero que les guste. El labial que utilicé fue un lápiz labial que se llama Ionic. Este es de la Splash. Y bueno, las brochas son de DuColor. Ya saben que tienen el código de descuento. CADOL1 igual con la Splash. Y bueno, este maquillaje lo acompañé con un outfit muy sencillo, muy femenino. Como para salir cualquier día o un fin de semana, no lo sé. Pero a las chicas que les encanta estar cómodas, como yo, no soy de utilizar tantos tacones y esas cosas. La verdad que no. Soy más de las chicas que utiliza sandalias bajitas o zapatillas, tenis, como le llamen. Y bueno, pues quise hacer este outfit con este vestido que la verdad no tenía tiempo sin usar. Y bueno, con la barriguita pues queda bien. Así que no me incomoda para nada. Así que espero que les guste. Y si les gustó este tutorial, por favor, quédense mirando a ver el tutorial. Así que bueno, mis dos, nos vemos hasta el final. Bueno, mis dos, vamos a comenzar con este maquillaje. Vamos a empezar primero con las cejas. Estoy utilizando la brochita de Ducolor. Ya saben que tienen código de descuento. Estoy aplicando ahora para hacer mis cejas. Esta es la pomada Dark Brown que es de Lour. Y vamos a hacer las cejas como a mí me gusta. A veces las oscuras como un poquito más. Para eso sí me gusta graduar el mismo color. Y ir como que poniéndole de poco en poco hasta formar el tonito más oscuro. Ok, aplico muy poca cantidad al principio. Luego después al último agarro más para hacer el contraste en las cejas. Lo que aplico es una crema hidratante. Esta cremita hidratante es de Chiseido. La aplico para hidratar mi rostro. Ahora voy a estar aplicando una base. Esta es de LA Girl. Voy a estar aplicando un poquito de esta base. Y voy a aplicar un poquito con la base de Dermacol. Esta la aplico solamente un poquito nada más. Ya que la pigmentación es muy fuerte. Entonces vamos a aplicarla. Esto lo hago para tener un mejor acabado. Esta brochita también es de Ducolor. Y me gusta porque, bueno, aplica muy bien. Y las bases, bueno, combinar las bases me encanta porque de esa manera pues logro tener un acabado que la verdad me gusta mucho. Me gusta así como que un acabado con filtro. No sé, me gusta porque tiene un acabado muy bueno y para las fotos sale perfecta. Pero tampoco no exagerar con la base. Bueno, luego a toquecitos voy sellando lo que es la base. Como pueden ver no me queda completamente mate. Así que tengo que sellarlo. Y lo hago con este polvo translúcido que es de E.L.F. Este producto de E.L.F. es muy bueno. No tiene nada que envidiar a la marca MAC porque es muy similar a la marca de MAC. Me encanta esta de aquí porque hace que mi maquillaje me dure. Y también que lo selle. Y me gusta porque a la hora de tomarme las fotos me encanta parecer que tuviera filtro. Luego de sellar el rostro vamos a hacer lo que es contorno. Ya ustedes saben que el que utilizo es el piloncillo para hacer contraste a mi rostro. Para hacer el contorno. Y el otro lo utilizo para darle un poquito de color. Esta brocha también es de Too Color. Me gusta porque es muy suave y de verdad que con esto hago el contorno. Y también aplico lo que es el rubor. Y la verdad me gusta mucho. Este rubor se llama toronja y es bien naranjita. Me gusta como más para las morenitas. Se ve lindo. Ahora vamos con la máscara de pestaña. Esta es la de Gauche. Voy a estar aplicando primero mi máscara antes de pasar con las pestañas postizas. En este look por ejemplo no quise poner delineado. No quise poner sombra tampoco porque la verdad pues no quería. Quería algo más fresco. Y las pestañas se llaman Giselle y son de Huda Beauty. Estas pestañas son las más naturales que he visto en esta colección de pestañas. Y estas me gustan porque son bien livianas. La tirita es muy flexible. Por decirlo es transparente. Y es lo que me agrada porque es muy práctica. Ahora bueno vamos a rizar un poquito las pestañas postizas pero sin exagerar porque si no se nos puede quebrar y ya no va a haber solución para la pestaña. Así que mucho cuidado. Ahora como no podemos utilizar iluminador ya que el maquillaje es mate puedes agarrar una sombra que sea cremita y le vamos a dar un poco de luz a lo que es el lagrimal. Cualquier sombra crema que sea que tengas por ahí. Ahora para casi terminar con los ojos también pasamos máscara en las pestañas inferiores. No te vayas a olvidar y en las pestañas de arriba también le pasé un poquito para que se unan mis pestañas con las demás. Para hacer la mirada más grande bueno agarré este Wonder Pencil de NYX. Este de acá me gusta porque hace los ojos grandotes. Y lo que me gusta es que no es como que un color muy artificial. Ahora el labial lo vamos a hacer, bueno los labios mejor dicho perdón. Vamos a pintarlos con este de aquí que se llama Ionic. Me gusta este lápiz labial. Siento que queda perfecto. Me encanta este color. Siento como que es un labial para diario. Me gusta bastante la verdad. Y lo que más me gusta es como es un labial, es un lápiz puedes utilizarlo como lápiz labial. Y lo que más me encanta es que dura bastante. Y bueno chicas este es un maquillaje que quise hacer así como que un alízate conmigo. Aunque yo no soy tanto así de moda ni nada pero si me gusta estar como que cómoda. No me gusta estar a la moda pero si me gusta estar cómoda con la ropa. Y bueno me puse un vestidito y con unas tenis. La verdad que si me puse vestido con tenis también me gusta. Así que espero que les guste mi maquillaje. Y si no les gusta mi outfit no importa chicas. Simplemente quise compartir lo que me había puesto. Y bueno nos vemos mis dolls. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.